El titular de Planación en el Estado de Tabasco, Gustavo Jasso Gutiérrez, mencionó que a diferencia de cómo se hacía en otros años esta vez, el gobierno del Estado está dotando de algunas herramientas a los municipios para que sepan cuáles son las principales demandas que tiene la ciudadanía, por lo cual comentó algunas de las investigaciones que se llevaron a efecto desde el año 2007 en cuanto a peticiones hacia las autoridades para que así se puedan ir atendiendo con prontitud y en unión con las autoridades del gobierno del Estado y federales. Igualmente, efectuar trabajos de prevención en la zona protegida de los partanos de Centra, incluyendo sus cesteros, lagunas y arroyos. Labores de mantenimiento y equipamiento en centros de salud son muy importantes tenerlos en el día. Obras para tratamiento de aguas residuales en Santa Cruz y Saltero, alcantarillado en el centro de frontera, en la calle 5 de Mayo y en Álvaro Bregón. Planta de agua potable para abastecer la cabecera municipal, que es una local. Ampliar y reparar las vías y caminos entre el periférico de Centra y la comunidad de Centra. Ampliación y certificación del rastro público de Centra. Construir la modernización de la carretera de la hermosa a Centra y a Puerto del Frontera. Carreteras y caminos para las comunidades que son muy importantes tenerlas en el buen estado. Fortalecer la infraestructura del puerto de la frontera y convertirlo en centros logísticos para la industria petrolera. Instrumentar un programa de coturismo que explote sustentablemente los recursos naturales del municipio. Estos y otros más son de las cosas que tiene estudios en un residente y que podemos ver, priorizar y trabajar conjuntamente el orden federal, el orden municipal, conjuntamente con el incentivo activado, porque aquí hay muchas cosas en las que podemos incorporar la participación del incentivo activado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!